Rusia volvió a lanzar este viernes misiles sobre toda Ucrania, especialmente sobre Kiev. En la capital se vieron columnas de humo, consecuencia de uno de los peores bombardeos rusos desde el comienzo de su invasión. Los residentes de la ciudad se refugiaron bajo tierra al oír las explosiones. El metro de Kiev tiene algunas de las estaciones ubicadas a más profundidad del planeta, diseñadas para servir de refugio en ocasiones como esta. Con los trenes detenidos por los ataques, las estaciones se llenaron de gente en busca de seguridad y solidaridad. Este hombre entona canciones populares ucranianas para ayudar a mantener el ánimo. Muchos ya están acostumbrados a pasar tiempo en los refugios. No me sorprende, así es como vivimos ahora. Es una guerra, una guerra de verdad. Llevo aquí sentada unas tres horas. Quiero irme a casa. Las autoridades ucranianas afirmaron que Rusia lanzó un total de 70 misiles por todo el país, aunque la mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas. Los ataques se cobraron dos víctimas mortales en la ciudad de Krivo y Rok. También Kharkov resultó gravemente afectada. Sus infraestructuras sufrieron daños que las autoridades calificaron de colosales. Atacar nuestra infraestructura energética para que la población sufra durante el invierno constituye un genocidio de nuestra nación ucraniana. Pero nuestra moral es extremadamente fuerte y nunca nos rendiremos. No se espera que los ataques disminuyan en las próximas semanas. De hecho, el ejército ucraniano cree que Rusia lanzará otra ofensiva a comienzos de año para intentar tomar Kiev de nuevo.